Entré a ver el MX Master y está carísimo en verdad. Me encanta la idea de tener un mouse tan versátil, pero no me encanta la idea de seguir siendo pobre. Así que buscando, buscando, encontré algo que nos puede dar mucho de lo que tiene el MX Master, a poco menos de la mitad de su precio. Hola, soy Jesús Vélez y he estado usando este mouse durante 3 meses. Esta es mi reseña del M720, el triatlón de Logitech. ¿Y por qué se llama triatlón? Porque se puede emparejar hasta con 3 dispositivos de manera simultánea. Creo que fue una de las ventajas que me enamoró desde el principio. En relación calidad-precio sobre todo, es una tremenda opción que tengamos un mouse capaz de conectarse a 3 equipos distintos. En este caso, el mouse cuenta con un botón dedicado para seleccionar 3 dispositivos. Y no lo tiene abajo, lo tiene al lado. Es una manera muy cómoda de intercambiar. Emparejarlo es muy sencillo, no solamente con el Bluetooth, sino además con el dongle de Logitech, que encima permite emparejar 2 o más dispositivos con un solo dongle. En el caso del emparejamiento, la tecnología Easy Switch de Logitech te permite alternar entre 3 dispositivos con solo un botón. Es muy rápido en verdad, y sobre todo súper útil cuando ves los números como se iluminan para saber en qué dispositivo estás usando el mouse. Ya eso me dio una tremenda ventaja. Pero veamos las otras. Dos modos de scroll. Uno súper fluido, y uno con freno que te permite etapas del scroll. De esa manera, si vas a scrollear mucho, o vas a jugar, o intercambiar entre modos de juego, o de edición de video como en mi caso, es conveniente tener un scroll que tenga selector de velocidad. Complementa la experiencia 3 botones más en el pulgar. No solamente el selector. Contamos con un botón hacia adelante, un botón hacia atrás, y un path que te permite no solamente abrir el escritorio, sino además configurar a tu gusto. La gran mayoría de botones de este mouse son configurables a través de Logitech Options. Una herramienta que te permite configurar no solamente cada botón del mouse, sino que además te permite unificar experiencias. No solamente con tus dispositivos Logitech a través de un solo dongle, sino además de transportar la experiencia de pantalla a otros lugares. No me parece una función redundante, porque en algún momento yo me tendré que llevar este mouse y lo usaré con mi laptop, y cuando vuelva a casa lo usaré con esta computadora. No siempre trabajaré con las dos. Pero cuando tenga que trabajar con las dos, el beneficio extra es Flow. Sí, este mouse al costo que tiene, integra Logitech Flow. Esta experiencia unificada de Logitech que usando tu red, te permite copiar en una PC y pegar en otra. Trasladar información, copiar texto, copiar fotografías, copiar archivos, y simplemente colocándote en la orilla o lugar que tú configures, al lado que tú configures incluso, podrás transportar toda la data que necesites a la otra PC. A la palma de la mano se siente realmente bien. Es muy cómodo, incluso para manos grandes como la mía, suele ser realmente cómodo para trabajos largos de edición, por ejemplo. Dicho sea de paso, todavía no le cambió la pila. Logitech garantiza que puede durar hasta 24 meses de uso. De hecho, viene con una pila en el empaque. Sin embargo, esto varía, evidentemente dependiendo del uso. Reitero, para edición multimedia es fenomenal. Trabaja muy rápido, no tiene ningún cuelgue, e intercala rápido entre dispositivos. Ya sea a través del Easy Switch o del Logitech Flow. En verdad, este mouse encierra una gran gama de soluciones. Y reitero, al costo en el que está, me parece una tremenda opción a tomar en cuenta si quieres renovar un mouse que sea todoterreno, que te permita ser utilizado en diferentes dispositivos y que además sea realmente útil. Te dejo un link debajo de este video para que tengas más información también. Creo que ha sido una muy buena compra. Escoger un mouse suele ser difícil porque algunos traen limitaciones. En este caso, es un mouse realmente completo y que te va a permitir extender sus funciones más allá de lo que necesitas incluso. Esta es mi experiencia utilizando durante mucho tiempo ya el M720 Triathlon de Logitech. Búscalo así. ¿Tienes alguna pregunta que hacer sobre el equipo? Déjala debajo de este video. Dale pulgares arriba si te gustó, compártelo en tus redes y agarra tu mouse y dale click al botón de suscribir en mi canal de YouTube en youtube.com.gbdel. Si lo ves en un teléfono, también hazlo. Gracias.